Estados Unidos ha deportado entre enero y el 25 de mayo de este año a 10.067 hondureños indocumentados, entre ellos 86 menores, según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras. El documento también indica que autoridades migratorias de México deportaron por vía aérea a 373 hondureños indocumentados, incluidos 266 menores, muchos de ellos no acompañados por un adulto. Otros 17.598 hondureños, incluidos 3.025 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que otros 48 fueron repatriados desde países centroamericanos, según el informe. También un menor de edad hondureño fue deportado en el periodo de referencia desde Europa, cuyo país no fue precisado. En 2017, un total de 48.022 hondureños indocumentados regresaron al país centroamericano deportados la mayoría de México y Estados Unidos, según cifras oficiales. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia. Más de 100 hondureños, muchos de ellos menores de edad, salen a diario hacia Estados Unidos pagando a traficantes de personas grandes cantidades de dinero, según organismos de derechos humanos.